Suspendido el jinete Robert Capriles, por el caso del caballo, King of Success. Y José Gilberto claramente cuando ve el ejemplar encima, levanta. Lo que es claro que busca afuera, indudablemente. Busca afuera y Forchesco venía corriendo duro, ¿no? Forchesco venían atropellados, vean allí, parecía que íbamos a tener un final emocionante. Y ahí el momento en el cual... Levanta José Gilberto Hernández. Yo lo que tenía dudas era ver si... Porque era claro que King of Success buscó afuera. Lo que no tenía claro es si Forchesco había buscado adentro, ¿no? Porque a veces pasa que uno busca afuera, pero el otro ejemplar también busca adentro.